A continuación, palabras de la magistrada. Magistrada sancionada por Estados Unidos vuelve a la presidencia del Tribunal Supremo de Venezuela. Así lo anunció el miércoles la propia magistrada Gladys Gutiérrez, un día después de la asignación de nuevos integrantes de la Corte. Asumimos nuevamente esta responsabilidad, animados por el sentir del pueblo que confía en el Poder Judicial para obtener la tutela de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gutiérrez fue acusada de favorecer al gobierno con sentencias que socavaron las funciones del Parlamento cuando estuvo controlado por la oposición, luego del triunfo de los adversarios del presidente Nicolás Maduro en las elecciones legislativas de 2015. Esos fallos impidieron a los congresistas revisar designaciones de magistrados hechas a última hora por la mayoría chavista saliente y convalidaron poderes especiales para el mandatario socialista. Washington la sancionó en mayo de 2017, junto con otros siete magistrados, por usurpar funciones legislativas. Las sanciones implican la congelación de todos los bienes que pudiera tener en Estados Unidos, así como la prohibición a ciudadanos e instituciones estadounidenses de hacer negocios con ella. La Constitución venezolana establece que los magistrados deben elegirse por un periodo único de 12 años, pero el presidente saliente de la Corte, Michael Moreno, y otros 11 magistrados se mantienen en la máxima corte. Los anuncios se enmarcan en una revolución judicial ordenada por Maduro en 2021, que ha implicado reformas a leyes y normas penales.